Cuatro años, su cuarto aniversario y recuerdo aquel 2 de octubre del 2015 cuando arrancábamos, yo estaba ya en los albores del año parece que ha pasado mucho, son cuatro años nada más Es muy joven el diario, pero ha pasado mucha agua por el río Y viene haciendo un ruido el diario Sí, exactamente, por eso la vamos a presentar a la líder, a la encargada de Somos Jujuy a Valeria Alfaro, que la trajimos un ratito de la redacción para que Chano en rata con nosotros ¿Cómo andas Valé? ¿Cómo están Nancy, Nico? Muchas gracias por invitarme hoy acá y la verdad, como ustedes decían, muy contentos porque cuatro años la verdad es poco tiempo para un diario digital pero crecimos un montón, crecimos muchísimo y la verdad este año lo festejamos porque el crecimiento es notable está en las estadísticas que tenemos a través de las lecturas está en redes sociales y la misma gente que por ahí te reconocen a vos Agustina también, que dicen la chica de Instagram a los chicos, a Fede, quiero nombrar a todos porque la verdad que es un trabajo de hormiga que se hace a cada momento durante la mañana, a la tarde, a la madrugada se suben notas también está como decía Agustina, está Fede, está Jimena también, está Facu que nos ayuda en redes sociales el turno tarde está Gabriela Bernasconi, está Emilia, está también Mariano la verdad que somos, sí, Fabricio, la verdad que somos un equipo muy importante y que nos complementamos unos a otros y que intentamos informar a toda la gente a través de todas las plataformas que tenemos Vale, me parece que has tocado un tema importante que si bien es cierto la noticia no tiene días, no tiene horarios porque se va actualizando constantemente me parece que un diario digital también es, digo, complicado por más que sean 10, 100, 1000, 2, 3, lo que trabajen en un diario digital hay que mantenerlo informado día a día sumándole también los fines de semana por eso se hacen guardias y demás Claro, es día del trabajador, navidad, año nuevo por ahí la gente no lo toma en cuenta pero recibe las noticias todo el tiempo y aunque sea, no sé, un feriado para ellos y estén durmiendo, nosotros tenemos que estar trabajando porque es nuestra tarea y la verdad a veces cuesta porque hay festividades importantes como quizás les pasa a todos, Día de la Madre, Día del Padre y nosotros tenemos que estar ahí y la verdad que nos gusta y es un trabajo que es una profesión complicada ser periodista y más en un diario digital donde por ejemplo se aprueba una ley de aborto de legalización o no se aprueba a las 5 de la mañana y la verdad que hay chicos subiendo esa nota Bueno, de hecho ayer con el río Urboca más de las 12 de la noche estuvimos ahí ¡Qué Nico de Nicolás Ullo! Claro, a full ahí con el río Urboca bueno, sueles pasar en esta profesión y también con un diario digital que como decíamos recién hay que estar todo el tiempo actualizando la información Vale, no hace mucho que estás como encargada como líder de Somos Jujuy pero realmente has marcado y has visto muchos cambios en el diario ¿Cuáles son esos cambios que por ahí pudiste ver vos? ¿Y cuáles son las mejoras? ¿Y lo que hay que mejorar también para el diario digital? Bueno, la verdad que el pico más alto el cambio que tuvimos fue en septiembre agosto, septiembre del año pasado cuando cambiamos el modelo de la página que es mucho más veloz es rápido la verdad que responde a lo que es hoy en día la necesidad y la exigencia de todo el público porque la información está en todas partes y la verdad que la gente cada vez es más exigente y si no lo tiene al instante, perdiste entonces necesitábamos un diario veloz y la verdad que lo tenemos se cargan las notas al instante redes sociales también está sumamente actualizado y desde ese momento empezamos una carrera que cuesta arriba en todo momento para darte un ejemplo en septiembre, ahora el mes que acaba de finalizar tuvimos un récord histórico nuevamente más de 3 millones de visitas tuvimos durante la fiesta del estudiante más de 3 millones de visitas sí, más de 3 millones la verdad que es un pico histórico que tenemos y estamos orgullosos de lo que estamos haciendo porque como decíamos se complementa todo a través de las redes sociales y esa es nuestra tarea creo que tenemos un diario que apuesta a la velocidad que apuesta a la instantaneidad de la noticia pero también a la pluralidad porque vos entrás a Somos Jujuy y encontrás tanto como noticias políticas como virales como Whatsapp la gente se va metiendo todo claro no es un diario que está específicamente centrado en un tema sino que responde a todas las necesidades de lo que la gente quiere leer de los videos que quiere ver de lo que quiere escuchar y también de la manera más entretenida porque la verdad que Nico y Agu hicieron un informate que es totalmente descontracturado y creo que es lo que la gente necesita en Instagram por ejemplo claro que no quiere esa información dura sino que quiere divertirse que si bien se la da también conocer lo que está pasando pero de una manera pero de otra manera entonces la verdad que estamos innovando todo el tiempo y las coberturas se apuntan a eso en fiesta del estudiante tuvimos videos tuvimos transmisiones en vivo fuimos a lo que era atrás del escenario los vestidos de las chicas el detrás de escena de los desfiles de carrozas mostrar algo que también a veces no se ve comúnmente o de manera no sé en el canal de televisión sino que también ir un poquito más allá es lo que por ahí también le gusta a la gente claro de saber qué pasa no sé en un canchón o saber qué es lo que pasa fuera de un desfile o qué sé yo no sé durante un partido de fútbol mostrar qué es lo que pasa en la tribuna digo claro creemos que esa es la clave y eso es lo que vamos a seguir trabajando para que la gente entre Somos Jujuy también esté en nuestras redes sociales y encuentre lo que está buscando los resultados quizás un un cartel de gallardo que te diga ganamos el partido de anoche y lo pueda compartir bueno todo eso te brinda Somos Jujuy y la verdad que estamos orgullosos del trabajo que estamos haciendo vale y vos recién hablabas ¿no? de redes sociales de la instantaneidad que tiene la información ¿cómo se hace para dirigir un diario digital o para trabajar en un diario digital y a veces corroborar la información? porque sabemos que por los mensajes por los whatsapp muchas veces los propios vecinos también van mandando información ¿cómo se hace para no caer en el fake news? así es y nosotros chequeamos todo el tiempo por ejemplo bueno las noticias más complicadas son las policiales en donde tenés que estar por ahí corroborando con los funcionarios con la policía con el SAME por suerte tenemos una comunicación directa con muchos funcionarios y la verdad que el equipo también lo hace más fácil porque el equipo de periodistas que tiene Somos Jujuy por ahí aunque yo no esté se encargan de chequearlo todo no es que vamos a tirar una noticia porque nos llegó sino que vamos a corroborarla llamamos y consultamos fuentes y la verdad que en estos momentos con toda la información que hay la comunicación también se puede chequear se puede chequear y tenemos hasta videos fotos por ahí los mismos vecinos como vos decías son los que nos escriben desde pequeñas cosas desde se me perdió mi perro hasta no sé hubo un accidente en avenida no sé barro comarque miren lo que pasó y bueno de ahí empiezan las llamadas empieza a correr el minuto a minuto y chequear creo que es fundamental como vos decías para que la gente te tenga esa confianza y no sea un diario más que lo comparte porque le llama la atención el título sino que crea en nosotros y confíe en lo que nosotros estamos diciendo vale como ha avanzado la tecnología que hoy por hoy si bien es cierto que está el diario digital que está el diario en papel también como muchos medios lo tienen mucha gente se basa en las redes sociales para poder ver una información si no entra específicamente al diario sino que lee la información abriéndola desde Facebook desde Instagram y también como ha tomado protagonismo el propio lector agarrando un teléfono antes esperábamos que llegue la cámara que llegue el mobilero que se haga una nota ahora directamente agarramos el teléfono filmamos decimos mirá esto está pasando en tal y tal lugar y se hace también el vecino protagonista todo como un poquito periodista si se quiere nosotros acá lo vivimos con los vecinos en acción bueno en el diario digital también pasa con el whatsapp exactamente y eso es también lo que valoramos de la gente y por eso nosotros festejamos y tenemos hoy el feliz cumpleaños y agradecemos a la gente por ser parte porque cada noticia que publicamos como vos decías les damos mucha importancia a las redes sociales y no solo que entran y dejan su reacción sino que también nos comparten la noticia y también porque no hay que decirlo critican o a veces aportan datos que hacen falta nos dicen que se yo hubo un accidente mira pasó esto nosotros vimos esto y nosotros después de chequearlo también lo subimos y la verdad que nos sirve mucho y por eso también le agradecemos mucho a la gente que nos siga acompañando en cada plataforma y en cada red social vale te hemos visto también adelante de cámara como protagonista de es una periodista multifacética está en la radio a la tarde está acá en la televisión también está como directora del diario y voy a hacer una pregunta quizás un poquito más íntima a ver ¿qué te gusta más? la radio la tele el diario ¿es donde te sentís más cómoda? yo sé dónde va la respuesta pero a ver vamos a escucharla ¿dónde va la respuesta? la verdad que todo tiene su lado positivo la verdad a mí me gusta mucho escribir la radio también tiene su lado lindo de hablar con la gente la tele también de llegar a tantos lugares pero la verdad creo que lo más lindo es escribir y poder llegar a la gente a través de lo que está diciendo yo sabía que iba por ahí la respuesta yo sabía que iba por ahí la respuesta porque Vale es una periodista que tiene mucha experiencia que ha trabajado en otros medios también que ahora está acá a cargo de Somos Jujoy que también trabaja en la radio en la tele la conocemos con varias facetas Vale contale a la gente cómo es el día a día o sea cómo se cocina la noticia de dónde sacan la información cómo llega hasta el diario digo ¿se puede contar así resumido? sí bueno la jornada del diario arranca muy muy temprano creo que es uno de los medios que arranca más temprano que el resto arranca con Agustina con Federico que llegan con Jime que llegan temprano ellos empiezan a ver cuáles son las noticias del día cambian la portada y bueno a partir de ahí vamos viendo toda la información que va surgiendo durante la mañana que hay que decirlo también acá nos colaboran mucho los periodistas de radio y televisión que ellos están en calle claro nos envían la información y nosotros vamos actualizando a cada momento si hay que salir Jime sale corriendo con todos los chicos a hacer una transmisión en vivo así transcurre la mañana y en el turno tarde ya llegan Emilia llega Fabricio llega Gabriela Mariano y exactamente el mismo trabajo quizás con un poco más de material porque ya pasa la mañana y ya sabemos ya sabemos diferenciar claro ya sabemos diferenciar qué es lo importante qué es lo que le va a interesar a la gente qué no y ellos empiezan a trabajar ya un poquito más centrados en elegir ya está la posibilidad de elegir a la tarde qué es lo que va a salir y qué no y también por ahí está el tiempo de entrar en redes sociales y ver qué es lo que más le llama la atención a la gente y hacia dónde podemos apuntar para generar lo más interesante claro y ahí ustedes están como diferenciados cada uno por ejemplo no sé Nico hace exclusivamente deporte Jime hace exclusivamente cultura o todos hacen todo no la verdad que lo bueno del equipo es la heterogeneidad que tenemos cada uno para trabajar Nico lo puede decir Nico hace locales Nico hace deporte policiales y el resto de los chicos también lógicamente cada periodista tiene un ámbito que le gusta más y por ahí dice no a mí me gusta más la FNE a mí me gusta más el tema policial pero bueno cada uno la verdad que tiene esa posibilidad y la capacidad de poder tocar cualquier tema porque estamos inmersos en esta vorágine de la información que te da poder hablar de cualquier cosa y la verdad que la instantaneidad es necesaria y cualquiera está preparado para escribir sobre cualquier tema o para salir a la calle por ejemplo como decía recién a hacer algún vivo alguna nota vale cuatro años de mucho crecimiento y ahora ¿cómo seguimos? y ahora hay que seguir la verdad que la tecnología avanza a mil y nosotros tenemos que acoplarnos a esto estamos trabajando también para poder llegar a través de whatsapp con facu para que la gente también viste que ahora se viralizan muchísimo las noticias a través de whatsapp también al margen de que no sea una red social en donde tenés tu perfil hay muchos usuarios que lo utilizan y la verdad que estamos trabajando en eso y cada vez que surja alguna novedad tenemos que trabajar para poder acoplarnos a eso y es el día a día tenemos que vivir el día a día e ir acoplándonos a eso y ver qué es lo que le gusta más a la gente y a nuestro público y a nuestros lectores que son lo más importante creo que hace algunos años nada más era como impensado que se lo conozca al locutor de radio o que el redactor de un diario salga a la calle a hacer notas o que se lo vea era como un poco distinto y ese amoldarse día a día incorporar cosas nuevas y que ahora el diario incorpora videos audios redes sociales la radio también ha incorporado también nuevas tecnologías y creo que es un camino de ida lo que estamos transitando y hay que seguir incorporando cosas para llevarle lo mejor a la gente vale gracias por haber venido un gusto formar parte de este grandísimo equipo realmente es un equipazo de ahí de Somos Jujuy con todo el tiempo innovando como vos decías hace rato todo el tiempo intentando llevar a la gente la mejor y la máxima información que se pueda se ha hecho un grandísimo trabajo ahora para la fiesta nacional de los estudiantes se ha hecho un grandísimo trabajo para las elecciones provinciales seguramente bueno para las PASO también seguramente para lo que se viene ahora porque tenemos un octubre cargado de información y cargado de actividades así que nada feliz cumple un gusto haberte tenido y nada a seguir a seguir adelante a seguir peleándola que es difícil el trabajo como decíamos al principio de la entrevista es difícil el trabajo porque todo el tiempo tenemos información información pero bueno hay que seguir adelante bueno muchas gracias a ustedes la invitación y para todos los que nos están mirando y por ahí no nos siguen les recordamos que estamos a través de la plataforma de somosjujuy.com.ar estamos también en facebook en instagram y en twitter así que tienen todas las plataformas para seguir y si Nico se porta mal le tiramos ahí la oreja sin ningún problema no Nico se está portando bien tema gasajo Nancy Romano no está invitada lo digo al aire no está invitada Nancy Romano no si está invitada porque hace rato no que la torta que el sanguchito no no está invitada no trabaja no la acabamos la acabamos de invitar ¿por qué sos malo? bueno está bien por esta vez porque estamos hoy regalones y estamos contentos y estamos festejando solamente por esta vez Nancy Romano va a participar gracias yo siempre entro viste ahí al somosjujuy que también quiero como que no toca la puerta permiso permiso pasa así deja el matecito y vuelve a salir charla un ratito con los periodistas despacito porque ellos están muy concentrados entonces no quiero hacer ruido no los quiero desconcentrar permiso dice Nancy pasa un ratito charla y se va así que como que diríamos que forma parte también toda la empresa forma parte de nosotros y la verdad que estamos también muy agradecidos con todos porque siempre en lo que pueden colaboran con Somos Jujuy gracias Vale por haber venido gracias a ustedes muchas gracias puedo alargarme llorar de cuatro años y vos estás desde el primer año cuatro años también ¿cómo pasa el tiempo? y estamos desde un principio y no sé hasta cuándo ¿qué va a ser? ¿qué va a ser? ¿vas a ser como Mirta Legrán? almorzan hoy con Nicolás Ramón bueno va a pasar 50 años y va a ser Nicolás Ramón de acá bien te gusta está bueno ¿qué va a ser? la gente va a tener que seguir bancando acá en el diario en la radio pobre cita la gente almorzan hoy con el señor Nicolás Ramón Valeria Alfaro directora de Somos Jujuy que están de cumpleaños y además Nancy Romano conductora bailarina hace de todo un poco viste que pasa la cámara y saluda ¿eh? saludas así hola ¿cómo están? ¿cómo no? como que se ponen nerviosos ¿no sé? yo también me puse nerviosos nueve de la mañana cincuenta y seis minutos hacemos la nueva pausa ya venimos con más información dale ay 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 recap ¡Gracias!